Jueves próximo nos adherimos al paro nacional, anunciado por la CGT, en la cual los reclamos con respecto al aumento del piso del impuesto a la ganancia. Nosotros, para participación en la paritaria, que se llame ya paritaria porque espera hasta el medio octubre, más la situación que estamos viviendo actualmente, tenemos que empezar a tratar el tema salarial. Y en tercer lugar, el 82% móvil, que estamos pidiendo hace bastante tiempo, en el cual nos tiene que solucionar a nivel nacional. ¿Cómo va a ser la metodología de este paro el día jueves? El paro es el día jueves, sin asistencia a lugares de trabajo, dejando y garantizando la atención mínima en cuanto a la guardia, la atención de emergencia. ¿Van a realizar alguna marcha? No tenemos previsto la realización de marchas, sí, no es cierto, un paro sin asistencia. ¿Hasta el momento todo el personal médico de los distintos hospitales se van a adherir a esta medida? Sí, todo lo que concierne a la parte de la interhospitalaria, que son los hospitales de Capital, que es el hospital, no es cierto, de Milagro Nuevo, el hospital de Milagro, la Unidad Tibia, el hospital San Bernardo, el hospital Ragones, y el hospital de Güemes, y hospitales que están llamados a adherirse, digamos, no es cierto, a esta propuesta, digamos, no es cierto, que están llamando a la interhospitalaria, por cuanto el piso a la ganancia, no es cierto, es inferior, o sea, es ínfimo, todos están pagando, no es cierto, un impuesto y somos los trabajadores, digamos, como cualquier otro, a pesar de que tenemos nuestra profesión, nos realizan un descuento sustancial, así que el aumento que nos otorgaron ya se tragó, digamos, cierto, el impuesto a la ganancia.